Y bueno, sí queríamos aprovechar la visita de Javier Isis de la Federación y para mostrar un poco en general los avances que hemos venido teniendo con respecto a las cosas que se están realizando en el gimnasio. Como ustedes habrán podido apreciar, se pintaron las tribunas, se pintó debajo de la tribuna, eso gracias al aporte de la Intendencia, que la mano de obra la pusieron ellos. Nosotros pusimos la pintura, pero bueno, es sustancial el tema de la mano de obra para hacerlo. Hemos ido recuperando, como te decía, las tribunas de al lado afuera y de al lado abajo, donde ese lugar lo pretendemos comenzar con actividades. Prontamente arrancaremos, nos queda colocar nuevas para darle mayor iluminación y mayor ingreso de aire, mayor ventilación. Ahora ya tenemos el piso que prontamente lo estaremos colocando. Otro de los temas que queremos mostrar y que estamos desesperados porque está en funcionamiento, porque hace mucho tiempo, y ayúdame Luis Pablo de cuánto hace, noviembre, octubre. Hace mucho que teníamos el tablero y tenemos que aprovechar para agradecerle a Nicolás Torre, porque nos hizo toda esta estructura que, si ustedes están trabajando en este momento para ser colocados, y la idea es colocar el tablero, no solamente el tablero donde se lleva el tiempo y el tanteador, sino también el tablero de 24. El tema de los tableros de 24 y este tablero era para darle la oportunidad al básquet local de tener la localidad en el campeonato departamental. Así que, bueno, venimos trabajando, el soporte quedó fantástico. Javier Marichal está trabajando con el tema de los asientos. O sea, tenemos que ser agradecidos de la respuesta de la comunidad entera. Porque, primero, la comunidad entera nos está demostrando su apoyo en venir. Ustedes pueden venir cualquiera de los días, de lunes a sábado, en horario que nosotros tenemos habilitado de gimnasio, y siempre van a encontrar actividades, y actividades con mucha gente, ¿no? Siempre son multitudinarias, que eso es muy interesante. Y también tenemos que agradecer al comerciante de la zona que nos ha apoyado en todos los sentidos. Primero, obteniendo muy buenos precios en cada cosa que nosotros vamos a comprar. Porque, la verdad, si no es al costo, es muy parecido. Que eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Y con las sponsorizaciones, porque si ustedes pueden mirar el gimnasio, y está absolutamente todo sponsorizado, que eso también son las cosas que nos ayudan a que nosotros podamos seguir trabajando. Porque esto ya lo hemos hablado. Los precios que nosotros cobramos son muy módicos, porque nuestra intención es que venga y el tema económico no sea un impedimento para que eso acontezca. Y bueno, también les comento, porque nosotros se acuerdan que habíamos hablado del tema de aprender ajedrez en el gimnasio, y que lamentablemente, cuando nos llamó a ocupar el cargo por parte de San José, no hubo posibilidades con algún docente de Montevideo. Eso nos da esperanza a que, bueno, que podamos incorporarlo, porque nos parece sumamente interesante el tema del ajedrez, porque ayuda, y ayuda mucho a quien lo practica, pero también es un tema multigeneracional e integrador, porque vos podés ver chicos de 14 años interactuando con gente de 70, 80 o 90 años. Y bueno, por ahí viene un poco la mano, y por ahí estamos. Otra cosa que me olvidé de comentarles, pero que está muy interesante, también en las protecciones, o a las barandas se le colocaron protecciones, porque entendíamos que eso era un poco riesgoso, tener solamente los caños, y bueno, se le hizo todas las protecciones donde se acolchonó, para darle un poco más de seguridad a quien practique deporte por acá, para evitar posibles accidentes.